¿Será que te llevaste a algún de mí? El día que te fuiste ¿Será que estaba acostumbrado a ti por lo que yo soy triste? ¿Será porque la noche es larga? ¿Será porque la noche es fría? ¿Será por lo que estoy desvelado? ¿Será porque te he dado todo? Y yo no me quedé con nada ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí ¿Será seguramente por eso por lo que ahora estoy triste? ¿Será por lo que ahora estoy triste? ¿Será porque yo puse el alma en ti? Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí ¿Será seguramente por eso por lo que ahora estoy triste? ¿Será 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 porque te he dado todo? Y yo no me quedé con nada ¿Será porque yo puse el alma en ti? ¿Será que te llevaste algo de mí? ¿El día que te fuiste? ¿Será que estaba acostumbrado? Muchas gracias por los aplausos Ok, parece que esto funciona Perfecto, dejo el micrófono Gracias